Pues fue muy lindo cuando Ricardo Montaner me dijo, los cuatro volteamos la silla en simultáneo y dije, ¿qué? ¿En serio? ¿Cómo que los cuatro, mi hermano? Yo pensé que no había pasado, yo me iba a poner más triste. Muy emocionante porque La Ley del Monte, yo quería una canción que conectara, que conectara a todo el mundo, que la gente conociera, que entrara con ánimo, con fuerza. Quise elegir La Ley del Monte por eso, porque me encanta Vicente Fernández, me encanta Antonio Aguilar, me gustan las rancheras. Entonces, pues fue muy lindo cuando Ricardo Montaner me dijo, los cuatro volteamos la silla en simultáneo y dije, ¿qué? ¿En serio? ¿Cómo que los cuatro, mi hermano? Yo pensé que no había pasado, yo me iba a poner más triste. Sin embargo, yo dije, la di toda. Y yo decía, ¿pero con cuál me voy si todos son tan buenos? Fanny Lu es maravillosamente talentosa y es hermosa. Y de hecho, yo le pedí que me dejara tocar su rostro al finalizar la audición porque yo quería saber cómo era. Con todo respeto, eso sí, Gilberto Santa Rosa es muy amigo mío. De hecho, próximamente, pronto grabaremos una canción. Obviamente, Ricardo Montaner es una voz maravillosa y un artista internacional. Pero yo dije, no, me voy con el colombiano, que lo considero mi amigo, mi parcero, aunque no nos conocíamos, sino hasta la audición. Pero yo dije, no, yo quiero apoyar a mi Colombia, quiero que realmente se pedace a mi coach, porque me identificaban las canciones de él, los boleros, las baladas, el pop. Todo este tipo de música que quiero cantar e interpretar para llegar a la gente. Y fue muy lindo haber estado en La Voz Colombia. Fue una de las mejores experiencias de la vida porque me abrió las puertas, me dio a conocer en toda Colombia. Y porque realmente aún la gente me sigue recordando. Bueno, realmente, cuando uno está antes de La Voz, obviamente uno sueña con llegar hasta esos escenarios. La idea es no desaprovechar el momento y la oportunidad. Yo grabé un disco después de La Voz llamado Luz de Abril. Eso me dio a conocer un poco más. Sin embargo, yo pienso que hay que buscar más apoyo, tocar más puertas, que los empresarios crean en el talento de uno. Porque a veces dicen, no, pero es que yo cómo voy a apoyar a un artista ciego, que de pronto se me caiga de una tarima y me demande, que de pronto no sé qué. No, yo soy independiente como cualquier persona. Porque piensan que apoyar a un artista ciego es apoyar a un familión entero, que porque no puede ser independiente. Pero están equivocados, o sea, yo puedo hacer mis cosas totalmente independiente, ¿no? Estudié en mi colegio, en un colegio regular, o sea, no era el único ciego del colegio. Estudié en la universidad, parte de la carrera de idiomas, de sistemas, de comunicación social. Tantas cosas que pude estudiar y yo quiero salir adelante con la música. Ya hay muchos realities de talentos, ya hay muchos realities donde tienes que hacer piruetas, maromas, cantar moviéndote, imitar. Hay muchos realities maravillosos que llaman la atención de la gente. Pero qué lindo que haya un reality dedicado a la voz, a la voz realmente, a que la persona demuestre lo que sabe hacer con su garganta. Que yo pienso que es demasiado importante, porque la palabra es creadora, la palabra tiene poder y obviamente mucho más el canto. Entonces, me parece que es un reality muy serio, un reality donde se resalta la voz y que ojalá lo siguieran haciendo mucho más.